¿Qué tal Angelina Jolie? Divina, la verdad que divina. Una persona súper interesante, muy conectada, una persona que tiene muy inteligente, muy claro qué quiere contar. Y muy, me parece que se le ve mucho el background de actriz, ¿no? Digo, muy conectada con los actores, muy sabiendo cómo dirigir, qué decir, por dónde ir. ¿Y cómo llegaste a esa peli? Llamó un director de casting, yo estaba, director de casting mexicano, que es el que hacía la dirección de esto. Yo estaba en el medio del rodaje de Matrimillas, y era un monólogo larguísimo en inglés, eran como cuatro páginas. Al principio dije, mirá, la verdad que estoy muy complicado, estoy grabando 12 horas por día, estoy muy complicado, porque además era muy confidencial, no te decían quién, no sé qué. Cuando me dijeron el nombre, vi el proyecto, qué sé yo, y dije, bueno, la verdad que vale la pena. Y bueno, nada, hice el esfuerzo de, me lo estudié, me lo estudié, me lo estudié.